¿Cómo les va? Bienvenidos a Gossip por KZO. Acá estamos con toda la info, con este calor divino de verano en Buenos Aires y con Guille Barrios, por supuesto, para compartir este programa número 325 de Gossip. Estamos muy veraniegos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Guille? ¿Qué? Ay, no te escucho. Así que fíjate qué es lo que pasa. Ahora sí, ¿qué decías? Decía que ya estoy cansado de todos los tópicos que vamos a tener en Gossip, así que no se pierdan un minuto, ¿eh? Ahora sí, mucha, mucha info. Bueno, ahora metemos primero con la televisión abierta y lo que pasó ayer en relación a que le fue muy bien a Bake Off. Tanto es así que le ganó a Doctor Milagro. Cuando lo daban por ahí, nadie lo mira. ¿Qué nadie lo mira, mi amor? 14-7 hizo Bake Off y es mentira, como ya dijimos, que aceleran los tiempos de Masterchef. Nada que ver. Todo a su tiempo, todo calculado, todo agendado. Bake Off tiene fecha de final, pero esto va a ser recién la semana que viene. Cuando empiecen a competir, cada día va a quedar eliminado uno. Por ahora va a ser uno este domingo todavía. Así que ayer estuvo y tenían que hacer la torta de Dolly nada más y nada menos. Dificilísima, con hojaldre, con castañas quemadas en caramelo. Dolly insoportable. Dolly, por favor, qué difícil. Pero bueno, ahí estaba Paula que dijo, yo me voy a lucir con el merengue. A ver, Paulita, me ganó todos. ¿Qué hiciste? Dale, ¿cómo es? Primero, cascá un huevo a parte. ¿Cómo? Cascá un huevo. Abrilo, intentá de no romper la yema. Tíralo, tiralo todo. No, ahí, ahí, ahí. Sí, pero si lo tirás todo podés sacar la yema con la mano. Seguí en lo tuyo vos. Dale. Atrás mío tenemos compañera nueva. Paulita Chávez hoy hace merengue. Intentá que no te quede nada de yema. Está sucio el bowl, Paula. Allá está, ya está acá, ya está acá, porque está sucio el bowl. Ahí está. Vamos, acá. ¿Y ahí qué le doy hasta que quede? No, acá le tenés que dar hasta que se ponga. Ahora no gastes tanta energía. Revolvé para que se ponga transparente la clara con el azúcar. Ok. Vamos, dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Es un solo de guitarra. ¡Ah! ¡Merengue! Estoy todo enchivado, enchivado, como chiva vieja. Sí, sé. ¿Y? ¿Cómo va? ¿Ya te cansaste? Encima no te ordino ni. Mirá, me pasas bajo el brazo contrario. Vos podés creerlo. ¿Con qué haces? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha. Con las doles, chinando con las dos. Estoy batiendo, 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 batiendo y ya no me dan mal los brazos, ninguno de los dos. ¿Ya está? ¡No, no arrugues! ¡Está todo montón! ¡Eso! ¡Volvete a esta estación, Pau! ¡Allá! Está de arriba izquierda, pero es que... Es muy difícil esto. Yo lo subestimé un poco, Carlitos. ¿Puedo agarrar mi técnica? Igual agarrás y mejor. No me da más el brazo, no siento esto. Y agarrá el otro brazo. No, no, inútil, inútil con este brazo. No le tengo mucho. ¿Saben cuánto ha pasado del merengue challenge? ¡No! ¡Diez minutos! Les queda diez minutos para batir el merengue, ponerlo en la manga y hacer un corazón que tiene que ganar mi corazón. ¿El brillo? ¿Cuándo lo agarra? Batiendo bien. Apoyá el bow. No puedo más. ¿Cómo hago para apoyar? Dame algún tip, algo. Va en el lado que batiste, el repasador. Y así siguió batiendo y batiendo Paula Chávez, hizo el mejor merengue. Cuando nadie aportaba, pero tuvo la ayudita de Dolly ahí, tuvo ayudita. El tema es que hizo el mejor merengue de fuera del concurso. El mejor del concurso lo hizo Calia, que se quedó con el primer puesto ayer, pero después fue la única que pudo ver la torta de Dolly. Igual no le sirvió de mucho. Pero bueno, creo que el mejor fue Carlitos con su hojaldre, que parece que le sale fabuloso. Así que por ahí anduvo Beikov, 14-7, como dije, le ganó a Doctor Milagro, que estuvo un muy buen capítulo, pero hizo 14-4. Y la sorpresa fue Benja Amadeo con Germán Paoloski, un reportaje interesante ayer, donde hizo 7-1. Y fíjate vos que la Academia Guilla hizo 7-2. O sea, la Academia con toda la parafernalia, ayer con el homenaje a Mercedes Sosa, que hizo Rochi Garzabal con Gerber, Gonzalo Gerber, y también el homenaje a Ricardo Ford, que no valió nada, que hizo Celeste Muriega, que en vez de homenajear a Ford se homenajeó a sí misma, con Ford. Bueno, la historia es que eso hizo 7-2, 7-1 hizo entonces Benja Amadeo, y Luciano Cáceres estuvo con Jay Mamón ayer, muy lindo, cantando con su hija, 2-5 para Jay Mamón, pero ya hablaremos más de Jay Mamón. Porque ahora se viene justamente la tele en sí con las novedades, hay mucha movida, mucha movida. Por el lado de América, justamente hablé ayer y me enteré que Jay Mamón sigue. Se va a tomar vacaciones en enero, se toma todo el mes, pero va a seguir en febrero, con reportajes como ahora, pero mejorando, van a intentar mejorar el formato, vamos a ver si aparece un peso o más, un peso menos. El tema es que América quiere seguir contando con Jay. Digo esto porque cuando Jay apareció este fin de semana en la casa de Tinelli, que se fue quien lo fue a visitar o no sé, y estuvo con Guillermina, que a lo mejor la quiso convencer a él o a alguien para que vaya al programa. Entonces, bueno, ya se dijo que se iba a la fría, que se iba al 13, no tiene nada que ver. Se queda en América Jay Mamón. Y la que llega a América también, que no lo teníamos pero lo cuento, es Virginia Gallardo. Se queda, mejor dicho, también porque hizo los especiales de Ford. Pero bueno, a América le conviene tener ese programa los domingos y la mantiene en el horario y lo que va a venir son homenajes a Gerardo Sofovich. La verdad que el dueño de ese formato es Ventura, porque es el formato de Secretos Verdaderos, que lo hace todos los sábados. Ya hizo 20 veces a Ford y a Sofovich y todo, pero bueno, América tiene mucho archivo, mucho material. Les conviene hacer ese tipo de programas que en sí salen baratos. Están ahí nada más que el presentador, en este caso Virginia Gallardo, algún que otro invitado, los tapes, y se arman dos horas de programación. Así que sigue Jay Mamón, sigue Virginia Gallardo. Esto todo por el lado de América. Por el lado de Telefe, llega por supuesto Masterchef. Ya están grabando a full. Donato ya dijo que le tiene fe a Tomás Fonsi y a Joaquín Levington. Mira vos, parece que Fonsi puede sorprender. Y lo que se sabe es que Gastón Dalmau va a ir a ser el formato del host digital. No lo terminan de confirmar, pero bueno, recién terminaron de confirmar los participantes. Y lo próximo sería confirmar que Gastón Dalmau va a hacer el rol que hizo la CHEP y que hicieron otros como host digital. Y sigue, por supuesto, Polino como embajador. Así que se mantiene el formato de Masterchef 3, donde ya hay un eliminado. ¿Podés creer, Guille? ¿Cómo ya un eliminado? Claro. Y sí, porque empezaron a grabar el 18. Ah, tenés razón. Claro. ¿Quién será? Nosotros... Y esta semana ya va a haber dos. Nosotros no hemos visto nada, por supuesto, ni voy a contar quién se fue y quién no se fue, porque todavía no sabemos los que están, más o menos. Pero, pero, se va grabando con anticipación, ya se fue uno y se hicieron una primera eliminación, así que veremos. Cuando todavía ni los presentaron, ya hay un eliminado, porque TNF se sabe, graba con anticipación, está terminada de grabar la ficción, la final de Bake Off, está grabado esto de Masterchef, van avanzando, incluso están grabados los programas de trato hecho de los domingos, por qué están avanzando, por qué Moldaski se va a hacer también teatro. Así que, bueno, está todo avanzado y de vacaciones y demás. Entonces, tienen que dar vacaciones a Lissi, vacaciones a Moldaski, para que vuelvan a hacer teatro. A eso voy. Y entonces, tienen que avanzar. Y es un formato de entretenimiento que lo mismo da verlo hoy que verlo el año que viene. De hecho, si ves a Barassi, está absolutamente adelantado. El otro día Barassi comentaba, no me acuerdo, que algo de actualidad, que para nosotros tenía prácticamente dos semanas. Me parece que era, no sé si es una historia de actualidad que era... Ah, creo que era lo de Ricky Martin, lo de Ricky Martin. Pero comentar ayer, por ejemplo, de Ricky Martin, claro, ahí te das cuenta que está grabado con mucha anterioridad, por eso los conductores tienen que tener cuidado de no decir nada que tenga que ver con la actualidad, porque todo es viejo, todo es viejo. Así que Barassi, trato hecho, lo que pueden. Bueno, Marley también grabó por el mundo, ya grabó con Georgina, ya grabó con Vicky, etcétera, etcétera. Todo se va avanzando. Y hoy había rumores de Telefe de que se iba a hacer un especial desde Milán con Susana y con Wanda y Cardi, que hoy cumple años de casada y por otro lado cumple cinco años su hija, Isabela, pero por ahora no están cerradas las negociaciones. Por ahora no están cerradas las negociaciones para que Susana haga el especial de Wanda en París, no en Milán, en París. Ya el anterior fue en Milán. De todos modos, hay que ver si mantiene el interés Wanda, yo creo que sí que lo mantiene, pero hay que ver cuánto pide Wanda para hacer este especial. Ya habían estado en conversaciones con Wanda para Masterchef, como bien lo confirmó Donato de Santis, morían porque Wanda está en Masterchef, pero no pudo ser, tampoco pudo ser Celia Messi. Son personas que no pueden atarse a un formato de estar tres o cuatro meses trabajando en el día a día en un programa porque tienen compromisos. De hecho, Celia ya se fue a Europa a encontrarse con la familia y a quedarse para las fiestas. Wanda tiene lo que tiene, bastante tiene con lo suyo, pero son figuras que una y otra vez son buscadas. Está en la realidad, las buscan, las tratan de convocar, pero por ahora ni Wanda ni Celia, obviamente, van a estar en Masterchef. Hablamos de América, Guille, hablamos de Telefe, nos vamos al 13 para decir que finalmente Pampita no va a estar en el juego de la boca. Tengo muchas versiones encontradas de por qué va a estar y por qué no. No las quiero contar, así que solamente sé que por ahora el 13 eligió de todas las duplas a Pollo Álvarez y la Chepi. Dicen que en lo que se vio está muy bien, que le gustó mucho, que gustó mucho lo que se vio. Es un programa donde hay que poner mucho el cuerpo, así que no es tanto para lucir el cuerpo, sino que hay que estar ahí en el barro, como quien dice. Y también hay una tercera persona que es Marcela Fache, creo que se llama, que estuvo en Trato Hechos justamente y que va a estar allí de locutora también de programa. Así que cerrado esto, pero para más adelante un programa de cuarzo donde están ensayando en la escenografía. Pero ayer no sé si viste algo de la entrega de los Conex, DJ. Vi las fotos y la verdad que se veía que fue una fiesta increíble, muy como dice Leo Arias, muy variopinto todo porque había actores, actrices, conductores, directores. Estaba Darín. Estuvo Dios a la Oreiro. ¿Viste lo que fue el outfit de Oreiro? Divina. Pero bueno, ahí estamos viendo la foto de las cinco mejores actrices de televisión, que son Nancy Dupla, Verónica Ginás, Carla Peterson, Griselda Siciliani y Eleonora Wexler, de un lado Darín, del otro lado Segevich, presidente de la Fundación Conex. Esto fue la entrega de los mejores de la década, ¿no es cierto? Y lo que hay que decir es que con relación a esta entrega de los Conex, los premios se van a entregar dentro de un tiempito cuando el jurado decida quiénes son los mejores. Ahí estaban las chicas muy contentas. Mejores actores de cine estaba Daniel Fanego, estaba Peter Lanzani. Mejores actores de televisión estaba Pablo Echari, que fue con Nancy, fue muy contento a recibir su premio. Muy elegantes, algunos elegantes, otros no tanto. Muchos en el exterior, así que había amigos y familiares que recibían su premio por ellos o trabajando, que no pudieron ir, no estuvo ni Luis ni Sebastián Ortega. Sebastián nominado por mejor producción de televisión, Luis por mejor dirección de la década, obviamente por historia de un clan. Y ahí estuvieron los mejores conductores de la década, según los Conex. Ahí está Vero Lozano, y compartió su quinteto con Iván de Pineda, con Guido Casca, con la Negra Bernassi y con la Lomir. Ahí estaba subiendo Tete Custaló, que es del jurado y quien le entregó las nominaciones. Y lo que más protestaban todos es por esas escaleras interminables del Conex, con los 35 grados a la sombra. La verdad está bien que sea ahí, pero esa escalera la conocés, la escalera del Conex, ¿no, Miguel? Sí, sí, es eterna, es eterna. Uno porque es joven. Muchos la subían en tres tramos, porque es imposible, con el calor que hacía, subir esa escalera del Conex, porque los premios eran arriba, mucho calor, pero bueno. Se la bancaron, condujo a la ceremonia Fernando Bravo, y estuvo muy lindo sobre todo el encuentro. Porque lo que más comentaba Mercedes Morán, que fue nominada como mejor actriz del cine, con Dolores Fonsi, o Carla, o Griselda, o Eleonora, o Nati, Induplá, Charlie Esparaglia, Peter, y todos los directores, escenógrafos, iluminadores y demás, es el reencuentro. ¿Cuánto hace que no se veían? Entonces fue muy, muy bueno, la mayoría sin barbijo, por suerte, contactándose, saludándose, después se lo ponían, pero me refiero, en el escenario, y hubo, bueno, como un, nos volvemos a ver, esta cosa de poder reencontrarse con todos los compañeros, estuvo muy lindo, le mandamos un beso a varios, a Corina Fiolillo, a Ciro Solzoli, la verdad, talentosos directores, a mucha gente, Javier Valdescuter, que también como autor, bueno, mucha gente muy querida, que estuvo ayer recibiendo su nominación a los Conex, y nos alegramos por todos, y por la alegría, más que nada por la fiesta. Y hablando de otro tema, vi, Guille, y no te pongas nervioso, y les cuento a todos, el primer capítulo de Sueño Bendito, Maradona Sueño Bendito. ¡No! La gente de Amazon tuvo la gentileza de enviarme el capítulo, obviamente no quieren que comentemos nada antes de mañana, así que hay que esperar, porque todo el mundo lo va a ver mañana en la noche. Solamente voy a decir que me gustó mucho, que me parece que está muy bien hecho, muy bien hecho, que me conmovió Rita Cortese como Doña Tota, que obviamente creo que, más allá de lo que se comentó, no es para tanto lo que se ve, por lo menos en este primer capítulo, pero no quedan demasiado bien parados ni Cópola ni Claudia, y ahí está Peter Lanzani como un Caterpillar fantástico, fantástico, y muy bien Fernández Mirás, porque en este primer capítulo es toda la etapa de Cebollitas, que se ve de esos comienzos de Maradona, cuando era en la primera casa en la paternal, donde llega a vivir a su familia, y obviamente ese Maradona del Cantegril de Punta del Este, internado después de una sobredosis de cocaína. Así que, bueno, muy fuerte, muy interesante, ya se lo ve a Romano como Ferroviera, también a Laurita Esquivel como la joven Claudia, en esta historia todavía no aparece Nazareno Casero, porque aparece recién en la etapa ya europea, que es Barcelona, y es Italia, Nápoles, pero está muy bien el chico que hace de Nicolás Goldsmith, que interpreta al Maradona más joven, con un Peter Lanzani que hace las distintas edades, de Citer Piller, muy bien Peter, muy bien, y la verdad que me pareció muy interesante, no porque sea nada que uno no vio, no que me descubrió nada, pero me pareció que es difícil contar la historia de Maradona, y que está bien contado, por lo menos lo que vi hasta ahora, y que mañana, podrán ver todos los que sintonicen a las 10 de la noche, Canal 9, donde Beto Cacela, antes en la Cache de Argentinos Juniors, va a hacer la presentación de este primer capítulo. Pero vos tenés una sorpresa para mí, que tiene que ver con una genia, que se llama Shonda Rhimes, y que después de los Bridgerton, ella está así, así, pescando que hay en el aire para hacer una nueva serie. Contame de qué se trata, Guille. Shonda Rhimes no para, sigue siendo un faro en la industria del entretenimiento, y después del éxito de Grey's Anatomy, y de The Bridgerton, como bien decías vos, que tenemos nueva temporada el año que viene, se viene otra serie en Netflix, también para 2022, y de qué va esta serie. A ver, si yo te cuento, que suponte que durante 2013 y 2017, me hice pasar por otra persona, una persona multimillonaria, vivía en hoteles, todo diciendo, ay no, yo quiero hacer una fundación artística, necesito 20 millones de dólares, con todo lo que voy a hacer, esa es la inversión que necesito, y después pasé tres años en Cana. Bueno, eso no es una ficción que estoy inventándome, eso es el caso real de Ana Sorokin, una estafadora, que entre 2013 y 2017, le sacó millonadas, millonadas al estado norteamericano, pasó obviamente tres años en prisión, y en febrero quedó en libertad. Imaginate qué historia, Ana Sorokin se hacía llamar Ana Delby, y es por eso que la ficción de Shonda Rhimes, se llama Inventing Ana, inventando a Ana. Esta Ana Sorokin, que es una persona en la vida real, que dio entrevista, que es muy interesante todo lo que cuenta, porque decís, no puede ser tan cara dura, pero ella lo cuenta, dice que va a escribir un libro, que tiene un montón de propuestas, porque Netflix tuvo que desembolsar y pagarle a ella sobre la historia. Encima le pagaron. Y claro, le pagó 320 mil dólares Netflix por los derechos de su historia. El tema es que la justicia americana, que es bastante, en algunos casos muy expeditiva, le dijo, para, 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 vos sos una delincuente y te vamos a retener un montón de plata, con lo cual no recibe los 320 mil dólares, sino una pequeña porción. Todo demás va a lo que son pagos de abogados de esta chica, de esta señora, que va a tener su historia retratada en Netflix en 2022, con Julia Garner, interpretándola a Julia Garner, que la vimos, por ejemplo, en esta ficción de Netflix, que ahora no me sabe el nombre, lamentablemente. D.R. John también, y en D.R. John también estuvo, y que supuestamente es la que tenía más números para hacer de Madonna, en la biografía de Madonna. Exacto. Así que Julia Garner va a ser... Y por lo menos era la que le gustaba a Madonna. Sí, sí, a todos, porque es igual. Julia Garner va a ser Ana Zoroquín y Ana Tromsky va a ser Vivian. El elenco lo completan. Jennifer Espósito, Ana Devere, Smith, Jeff Perry, Anders Holm y Laverne Cox. Cox. Todo esto con la firma maestra de nuestra querida Jonda Rimes, que no para y sigue haciendo historias de mujeres, en este caso, un poquitito peligrosas, pero que es empoderada, es empoderada también. Pero qué increíble que esto sea real, ¿no? Que esta chica es así, se inventó una historia, ella se hizo pasar por una mina concheta, una influencer importante, no era nadie, pero convenció a todo el mundo y le sacó plata a todo el mundo. Le sacó plata a todo el mundo y se la guardaba ella, obviamente. Por eso la llevan a la cárcel por estafanura, ¿no? Es increíble. Bueno, esta es la historia de Inventing Ana 2, Inventando Ana, que es la nueva apuesta de Jonda Rimes, una productora genia, de esas que tiene Netflix, como tiene Ryan Murphy, como tiene otros, que la verdad la ven y no se equivocan. Lo que se perdió Disney, Laura, lo que se perdió Disney. Bueno, la dejó ir, no le quiso pagar lo que valía y Jonda agarró la valijita y se fue a Netflix. Digo que, hablando de éxitos enormes, a mí, vos sabés que me fascina Succession. La verdad que lo que lamento es haberme enterado que va a haber una cuarta temporada, porque recién estamos viendo el segundo capítulo de la tercera y uno dice, quiero, está buenísima, está buenísima, pero quiero que termine. A mí, la verdad, esto de estirar las series por el éxito, por los emis y lo demás, no sé hasta qué punto me gusta tanto. Me gustó muchísimo los dos primeros capítulos de Succession. Me encanta lo que estoy viendo de esta tercera temporada. Si tienen HBO Max, imperdible, imperdible, Succession es la mejor serie de la década. Pero, pero, esto de enterarme que va a haber una cuarta temporada, ya me la bajó. La verdad, me da bronca, me da bronca, me bajó el entusiasmo, quiero decir. Porque, porque soy una niña. porque la verdad que no me gustó mucho esta historia de que repitan y hagan y hagan remakes, no remakes, nuevas temporadas y que estiren las historias. Esto está como bocato de Cardinali para terminar con una tercera. Es un enfrentamiento terrible, padre e hijo, una guerra mortal y para mí, tres estaría genial. Pero bueno, va a haber cuatro y seguramente va a haber más. Pero, también va a haber más gossip después del corte. Pero antes, les tengo que contar, a Guille y a todos, que tu piel necesita que la cuides de una manera especial. Y si querés lo mejor para tu piel, elegí siempre Dr. Selby. Porque cuidar es amor. Dr. Selby, siempre con vos. Mirá. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby, siempre con vos. Dr. Selby, te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor. Dr. Selby, siempre con vos. Ayudándote a cuidar a los que amás. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Si un corazón triste puede ver la luz. Yo hago más tibiano el beso de tu club. Nada más me importa en esta vida. Chau hasta mañana. Personal. Es conexión total. Chau hasta mañana. De lunes a viernes tenemos Wi-Fi. A pasarla bien. Con música, humor y juegos. Perdón. Ah, viene. Mirá, 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 mirá. Ah, mirá esto. A ver, a ver, a ver. Vení, Miguel. Vení porque esto es... Chicos... Chicos, ¿qué está...? ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Vale, nena! ¡Pepe! ¡Mirá el quilombo que está haciendo pepe! ¡Esto de la abuela! ¡No, copi, copi! ¡Es la abuela, copi! ¿Por qué no me quedé metiendo zapatos, boludo? Tenemos Wi-Fi. Lunes a viernes a las 20 por KZO. Actualidad, tendencias, moda y reportajes en Las Rubias. Yo no escucho otro tango si no es cantado por vos, porque me gusta... No soy una apasionada del tango, pero me lo haces vibrar, me lo haces sentir, haces que digas... ¡Guau! ¡Qué frases! Soy la feliz compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Es lindo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Y acá estamos con Gossip. Y yo que me quejaba que Succession va a tener cuarta temporada, y ahora que me entero que Duna, que recién se estrena, va a tener segunda parte. Todo, todo es así. Es así, Guije, contame, no puedo creerlo. Es así, ya estaba, igualmente, esto estaba pautado, ellos jugaron la producción de Duna, jugó con que si tenía éxito la primera, iban a hacer una segunda. Era lógico que iban a hacer la segunda. Una segunda película de Denis Villeneuve con nuestros queridos Zendaya y Timothée Chalamet. Hay un montón de protagonistas, ¿no? Rebeca Ferguson, Javier Bardem, por supuesto, pero amamos a ellos, y son los protagonistas. Sobre todo en esta segunda parte, la gente que estaba medio criticando, no vamos a spoilear, no se preocupen, ¿eh? La gente que estaba criticando que Zendaya no tenía muchos minutos en Duna, que era una participación cortita, no desesperéis. No desesperéis porque ahora llega el momento de que Zendaya se empodere en su personaje, así que ella va a tener que ayudar al personaje de Timothée Chalamet para que pueda ser parte de esa gran Duna que quieren conquistar. Y bueno, van a aparecer, no puedo decir nada porque hay mucho spoiler, pero van a aparecer algunas figuras fantásticas, va a haber un duelo, por supuesto toda la adrenalina y la acción en esta Duna segunda parte que, esperemos, veamos en 2022. Si la quieren hacer bien, puede ser que sea también a principios de 2023. Pero lo que sí es cierto es que Villeneuve no le va a decir a estos chicos váyanse tranquilos, los va a tener bajo su ala. Creo que bastante tiempo porque, según el libro, daría también para una tercera parte. Así que lo dijimos primero acá, eh. Si Villeneuve hace una tercera parte, lo sacó de Gossip. Escuchame una cosa, Guille, ¿ya está filmada la segunda o todavía no? Están en eso, están en eso porque, digamos, es una producción muy importante. Hay material que se quedó, digamos, en gatera como para usar, pero tiene que terminarla. Así que se vuelve a filmar Duna con estos genios, genios que volvemos a ver. Es una película, particularmente, a mí, las de ciencia ficción me gustan mucho. Esta, en particular, la tuve que ver con ojos así bien abiertos porque es bastante complicada. Tiene mucho tecnicismo, pero sabemos que tiene un nicho de fanáticos impresionante, sobre todo los de Zendaya. No, lo que pasa es que, antes de nada, es un gran espectáculo. Un gran espectáculo visual. Claro. Y me parece que ese es el gran valor que tiene. Por ahí no tiene una línea argumental muy novedosa, lo que sea, pero es muy interesante y tiene muy buenas actuaciones. El villano es muy malo, muy malo. Y eso siempre ayuda mucho. Bueno, pero vamos a hablar de otro tema que involucra a los actores argentinos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice la UFAL que, de repente, todos los jóvenes actores argentinos están yendo a España. Y no solo actores. Bueno, digamos que la primera camada, obviamente, más allá de Héctor Alterio, que fue de los que se fue en el exilio y nunca volvió, y sus hijos, Ernesto y Malena, se convirtieron en actores allá en España, y son ya españoles, por supuesto. Estamos hablando de una segunda camada, que fue a partir de Art, cuando entra en ese negocio Ricardo Darín, la gran estrella del cine argentino, que él logra también entrar en el cine y en el teatro en España, y a partir de ahí entró una tercera camada, por así llamarlo, con Leo Baraglia, con Darío Grandinetti, con un montón de otros actores que se fueron sumando, Miguel Ángel Solaya también había sabido vivir a España, etc. Bueno, muchos actores de ida y vuelta que se fueron consagrando, pero ahora, en la etapa de las plataformas, hay más oportunidades para los argentinos, ¿no es cierto? Y en este sentido, los primeros que se fueron, por un lado, son los que empezaron a tener trabajo real. Por ejemplo, Michel Noé, que participó ya en dos temporadas de la unidad, y está haciendo otra serie nueva, Michel, que ya es una figura prácticamente incorporada, él tiene acá, por supuesto, a su hijito Antón, con Celeste Cid, va y viene, pero bueno, le está yendo muy, muy bien en España. Él había probado con Brasil, porque su papá, Jean Pierre Noé, también había estado trabajando ahí, él habla portugués y lo demás, pero ahora España le da ya un rol protagónico, es de los elegidos, Michel Noé. Otro que estuvo trabajando, sabemos, es Luca Velasco, que estuvo haciendo, por supuesto, el internado de las cumbres. Otro que estuvo trabajando es Vico de Alessandro, que estuvo haciendo una serie en el norte de España, y ahora sigue allí, que te acordás que lo habíamos entrevistado, con Ramiro Blas, con Ramiro Blas, que está viviendo cerca de Barcelona, bueno, etcétera. Y en materia de teatro, recordá que hemos hablado con Nico Scarpino y con Omar Caliquio, que estaban trabajando allí. El último que estuvo haciendo un éxito lo dejó y ya volvió es Ricky Pashkus, que dejó montado en España, por supuesto, Kinky Boots. Ni hablar de Tolcachir, que va y viene, que da clases ahí. Valentina Cenere entró en Elite, todavía no la vimos, pero la vamos a ver en la nueva temporada de Elite. Tina Suárez está trabajando con Jorge Dorado en la producción de Pampa Films y toda una coproducción en España en Objetos, con Álvaro Morte, hemos mostrado las fotos del otro día. Y las que viajan por placer, pero nunca se sabe, dos estrellas. Por un lado viajó Marcela Klosterboer, que viajó para una fundación, Pequeños Pasos, donde estuvieron haciendo un encuentro solidario para construir un hogar de niños, colaboró en un hogar de niños acá en Ushuaia y se juntó, entre otras, con Luli Laprida, que hace tiempo que está viviendo también en España. Y la otra que viajó también por placer es Julieta Nair Calvo, embarazadísima, muy contenta también, se fue a tomar sol en vez de irse para acá, para allá, vamos a tomar sol a Barcelona. Ya terminó un poco la temporada de verano, pero todavía le dio a la playa con su pancita a Julieta Nair. Y la verdad, entre muchos, también se fueron para allá Nico Furtado, con esta historia de que está cerca de este despósito, que estaba cerca de la China Suárez, que también está viendo qué castings hay y qué oportunidades laborales. Se lo vio a Agustín Sullivan, también en España, Juan Marconi, bueno, ni hablar, es una cosa de Gregorio, también se fue, pero está jugando al fútbol en Ibiza, ya no en la parte actoral. Así que, y me olvido de un montón, pero lo que digo es que es impresionante cuál es la cantidad de actores argentinos, jóvenes, que están buscando una oportunidad. Porque ayer cuando uno veía los Conex y veía la cantidad de gente talentosa que hay acá, al no haber ficciones en televisión y al haber pocas ficciones de plataforma todavía, hay un montón de actores que no estamos viendo. Yo sé que están trabajando. Están trabajando Mirtha Bunnelli, Puma Goiti, Adriana Eisenberg y tantos con Franchella. Estuvieron trabajando un montón en Limbo, Maica Migorena, Esteban Pérez, Andrea Frigerio, Enrique Piñeiro. Estuvieron trabajando un montón en Protectores, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, bueno, un montón, Marina Bellati. Un montón y un montón de ficciones que no hemos visto todavía y que vamos a ver. Y muchas que vienen como Bonavena y muchas más. Pero uno extraña a los actores argentinos. Están repartidos entre estas ficciones que todavía no vimos, películas que por suerte también se están filmando, como ayer contábamos, producciones internacionales, como las que están haciendo Julieta Silva, Valdejujuy. Y por otro lado, esto de que hay una camada enorme de gente talentosa que está probando suerte en España. Es una realidad, el país no los expulsa, pero España tiene un mercado enorme de ficciones, de películas, de teatro y de todo. Y bueno, toda esta gente está buscando su oportunidad. ¿No es cierto, Guille? Es larga la lista. ¿Qué te pareció? No, no. Es impresionante. Realmente uno se alegra por nuestros actores, pero es como un sentimiento agridulce también, porque decís ojalá tuviésemos esa industria que pueda abrazar a todos estos actores que tuvieron que irse hacia la madre patria, que los admiramos, los aplaudimos y agradecemos que se dé su nicho laboral. Pero me parece que acá empieza a germinar, de a poquito hay que tener paciencia. Si las cosas se hacen bien, en cuanto a cultura y en cuanto a administración, si las cosas se hacen bien, acá puede ser que empiece a germinar esta fiebre de las plataformas y por ende el nicho laboral que necesitan nuestros actores, tanto jóvenes como los actores consagrados. Porque estamos hablando de una etnia general. No queremos, nunca nos enfocamos. No, por supuesto. Y de hecho, ¿sabés lo que va a pasar? ¿Sabés lo que va a pasar, Guille? Que van a volver. Como siempre pasó con España. Es un camino de ida y de vuelta. Y México también y todo lo demás. Bueno, pero si bien es Halloween y yo quería que me cuentes cortito, dame ideas porque me tengo que disfrazar, viste, que yo soy muy de disfraz. Esto es un servicio social. Además del programa de espectáculos número uno en información, es servicio social. ¿Cómo te crees vos, que sos mujer de otro lado, quiero disfrazar para Halloween? Mira, esta que eres, bueno, como Hugh Ho-Hyon, ahí está, que es 67 de Juego de Calamar. Un jogging así de esos colores. El número 67, te despeinas peluquita cortita, te agarrás una galletita y ya tenés el look ideal que hace la protagonista en el Juego de Calamar. Así que podés imitarla a ella. Es fácil, es económico, te podés disfrazar como Hugh Ho-Hyon. Ahí la tenemos a nuestra querida Millie Bobby Brown. Te pones un vestidito rosa desvencijado, un busito azul, te arrapás. Uffal. O te pones una peluquita cortita. No, mi amor. Te pones... No, 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 eso no. Ya sé que no. Y te pones en la nariz una cosita roja que parezca que simule sangre y ya sos Eleven en Stranger Things. ¿Qué más tenemos así picadito? Porque hay muchas ideas para... Mira, si tenés más producción, como Claire Foy en The Crown, Elizabeth Doe, la reina de Inglaterra, un vestido de gala, una banda, unas perlas, una corona, súmalos y listo. Sos de la realeza en este Halloween que ya estamos próximos, próximos. Y si no es más fácil, te agarrás un oberón de tu viejo o de quien tenga un taller mecánico, lo pintás de colorado, máscara de Dalí que se consigue en casi todos los cotillones, algún que otro billetito falso y sos Úrsula Corvero como Tokio en la casa de papel. Y si tenemos sofisticaciones... Ay, mirá, la 1. Sara Jessica Parker, esto por ahí te insuma un poquito más de plata, eh. Un top, bien ajustadito, blanco, una pollera que sea, pero el monumento al tutú, pero enorme, estiletos, si son Manolo Blanick, si son Manolo Blanick, suman, y un saquito ahí, un clutch, y sos Sara Jessica Parker, o sea, Carrie Bradshaw en Sex and the City, así como previendo lo que va a ser el éxito de Just Like That en HBO Max. Así que, 5 looks para este Halloween para las chicas. Después vamos a buscar para los chicos, pero las chicas no es tan difícil, eh. ¿Te digo? No, no, hay algunos baratitos, el del calamar y la casa de papel es baratito. Pero contame, Guije, porque hace rato no me contás cómo anda el teatro, quiénes son los 5 que más recaudaron en la última semana. Contame. Te empiezo de abajo para arriba. El puesto número 5, dos locas de remate siguen triunfando en el teatro astral. 5, dos locas de remate en el astral. En el puesto número 4, con algunos cambios que vamos a contar después. Esperá, 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 esperá. Vamos a decir cómo sigue la cosa. Dos locas de remate en el astral y se van a Mar del Plata y se quedan en Buenos Aires en enero. O sea, termina la temporada y hacen dos días Mar del Plata toda la semana a Buenos Aires. El cuarto puesto para... Desnudos en el Metropolitan Sura que están como locos, locas, loques. Así que desnudos en el 4, en el Metropolitan Sura. Y pierden a Luciano Castro que sí, hasta el final de esta temporada que mostró una foto para que no digan que se lleva mal con su ex. Subió una foto Sabrina Rojas donde está Luciano Castro, Sabina Rojas y el Tucu López que cuando la encuentren la mostramos, no hay problema. Y los tres ahí están, viste, cuando todo fluye que en vez de pensar en dividir podés sumar. de a poco en esta familia ensamblada somos más. Mirá que divino. Pueden ser varios más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que bueno, demostrando que no se va por problemas con Sabrina de desnudos, en realidad tiene una serie y la película con Jimena Varón y está con Florvinia y quiere vacaciones y por eso se va del teatro. Tercer puesto. ¿Quién es? Nos vamos al Lola Membrives porque los bonobos pinza fuerte en el podio. Tercer puesto para los bonobos esta comedia divertidísima que te digo no para de llenarla. Exacto, Lola Membrives y tanto bonobos como desnudos se quedan en Buenos Aires. ¿Y qué pasa con el segundo lugar? El segundo lugar es más personal porque él acapara todo. Nos vamos al Teatro Apolo con el gran Moldavski con el método Moldavski está ahí firme, firme, firme. No se piensa mover. La gente lo ama. Lo ama con una película por estrenar. Así que el método Moldavski puesto número 2 de lo más recaudado en Buenos Aires. Seguro con la Valentín Gómez y te digo Moldavski puede hacer lo que quiere. Si tuviera una sala del doble de capacidad la llenaría seguro. Sí. Otra que primero. Otra que primero. Un boom, un boom Moldavski. Y primer puesto imbatible para ¿Para quién? A ver si adivinás. Son tres genios, tres grosos que hacen reír muchísimo a la gente y están en el Nacional. Una semana nada más. Pero sí, señora. Usted sabe. Obviamente. Inamovibles. Eso sí, que son los reyes de la temporada con un futuro también muy provisorio, ¿no? Exactamente, porque se van a Mar del Plata al Radio City. Así que felices. Nico Vázquez, Jimia Cardi, Benja Roja, que ya pasó el mal momento del local de la mujer. No paran, no paran. Se toman vacaciones porque están agotados. Así que se toman ahora en noviembre y diciembre y vuelven en enero en Mar del Plata. Una semana nada más van a matar. Van a ser seguramente uno de los más vistos en la temporada de La Feliz. Pero nos vamos a ir, no sin antes contar, que vos sabés que me llama la atención el fenómeno de quien vamos a escuchar ahora, porque abrió un recital en el Luna Park y ya lo agotó. Y tuvieron que poner otro, iban a poner otro y otro y otro. Hablo de Camilo con su evaluna, con su tema índigo, con su bebé por venir. La verdad, todas las famosas le hicieron una promo total porque tanto China Suárez como Juan de Cardi pusieron a sus chicos, a sus chicas, con la música de este tema, de Índigo, de Camilo y Evaluna, que todo el mundo repite y canta y que lo escuchás una vez y se te mete en la cabeza y te queda pegado. Es terrible. Pero bueno, para que se les quede más pegado todavía, Guille, a vos y a todos los que nos están viendo, vamos a escuchar Índigo. Mata, mata a Camilo. Diciembre del Luna Park, 13, 14, ya está agotando todo lo que pone a la venta. Le gustan los chicos chiquitos, la gente va con los chicos a secar entradas carísimas. Bueno, que sean felices. Regalo de fin de año. Cambiaron el Luna Park, pero antes nos vamos con su Índigo, con él, Eva Luna, en la Cangos. Y hasta mañana. Chau chau, Guille. Chau a todos. Adiós. A ver.